Tras su reunión virtual con los miembros del G20, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo estamos en guerra con un virus y no la estamos ganando, por lo que se necesita un plan para combatirla y para ello, la solidaridad es esencial entre el G20 y el mundo en desarrollo, incluidos los países en conflicto. El secretario pidió a los países del grupo ayudar a las naciones menos desarrolladas para el combate contra el patógeno, que al momento ha terminado con las vidas de 22.295 personas. En una misiva publicada por la Organización de las Naciones Unidas, señaló que las naciones deben unirse y ayudar a los países menos desarrollados a superar la crisis económica y social causada por el coronavirus. Además, la Unesco crea una coalición del COVID-19 para garantizar la educación de niños y jóvenes, mientras que expertos en derechos humanos advierten que todas las personas deben tener acceso a una posible vacuna contra la enfermedad. También pidió al G20 una acción concertada contra el COVID-19, así como una suspensión de las sanciones a las naciones que luchan contra la pandemia. Lo que se enfrenta ahora, subrayó, no es una crisis bancaria, sino humana. Según Guterres, es esencial primero suprimir la transmisión del COVID-19 lo más rápido posible a través de un mecanismo coordinado con la Organización Mundial de la Salud. Y segundo, trabajar para minimizar el impacto social y económico, anteponiendo el bienestar de las personas, y después buscar una recuperación que construya una economía más sostenible, inclusiva y equitativa.